Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Caigo, soy el director del ISEO, doctor Luis Alberto Brause de Pando, el Pando número uno. Los invitamos a que vean este video con la finalidad de que conozcan nuestra casa de estudio y que el próximo año, 2021, sean parte de ella. Hola, somos adquiristas del Fundo Martino del ISEO Brause, soy Mariana. Mi nombre es Lorena, también somos docentes de aula, en mi caso soy profesora de geografía y en el caso de Mariana es profesora de idiomas malos. Queremos darle la bienvenida a la Generación 2021 y precisamente estamos grabando este video con las circunstancias actuales que nos impiden recibirnos. Me gustaría muchísimo. La idea es poder explicarles un poco cómo funciona el ISEO y cuáles son los espacios que contamos en este ISEO para recibir a los estudiantes. Es un ISEO muy grande, tenemos 22 salones, aparte de espacio donde funciona la detención, donde trabaja el equipo municipio de ingeniería, están también los laboratorios, el laboratorio de biología, el laboratorio de química, el laboratorio de física. Tenemos también biblioteca, salas de informática, que son dos salas, también contamos con el espacio de gimnasio que está bueno para poder realizar deporte de forma tranquila, las clases de educación física que son las contraturnas que se realizan en ese espacio. También contamos con la sala de video que es otro espacio que se utiliza mucho en el correr de los turnos de clase, tanto con los profesores de educación física, de historia, de historiografía. Bueno, cada uno tiene a disposición ese espacio, al igual que entre más espacios del ISEO. Bueno, el ISEO está organizado en tres cosas. Tenemos el turno rotino, el turno rotino y también el turno nocturno, que es para, en este caso, los adultos y las personas que están trabajando y que no pueden concubrir, ¿verdad? En la mañana o en la tarde. En todos los turnos, ustedes se van a encontrar con los escritos. ¿Y qué hacen los escritos? Y bueno, ¿qué hacen los escritos? Y nuestra función es como un nexo entre los docentes, los padres, los alumnos, la dirección. Muchas veces yo les digo a los alumnos de primero, cuando empiezan a ISEO, que en casa siempre tenemos una figura de referencia y nos pasa algo, vamos corriendo, y muchas veces la mamá puede ser también una abuela, un abuelo, y en el ISEO esa figura de referencia pasa a ser el ascripto. La primera persona que tanto los padres como los estudiantes deben identificar dentro del ISEO es el ascripto. Ese ascripto lo va a acompañar durante toda la jornada. El alumno que viene de mañana entra al ISEO a la misma hora que entra al ISEO y se retira del ISEO y el ascripto sigue estando. Todas aquellas preguntas, todas esas dudas que van a ir surgiendo, ¿no? Porque es una nueva etapa, es un camino que se va a iniciar, donde van a ir creciendo, creciendo como personas y también creciendo como estudiantes. Esa etapa va a estar acompañada por los ascriptos y también por los docentes y otras figuras institucionales que ya les vamos a ir contando quiénes son. Además, cuando ustedes faltan, tienen que traer un justificativo y ese documento se lo tienen que entregar al ascripto, quien se va a encargar, ¿verdad?, de realizar el trámite para el cliente. Aparte del ascripto, por supuesto, se van a encontrar un equipo de dirección, hay un director, directora, subdirectora, subdirectora, que en este caso la subdirectora o subdirector, tenemos uno en el turno maturino o maturino y otro en el turno nocturno. Además, el suscripto, el equipo de dirección, también jugamos con un equipo multidisciplinario, tenemos un asistente social, dos psicólogas. El POP, que es el profesor encarnado de organizar las tutorías, que es otro espacio que no habíamos mencionado y que es bueno resaltar. Las tutorías son clases de apoyo particulares, por así llamarlas, que se dictan dentro de la clase en el liceo. Es un programa especial que no tienen todos los liceos, que nosotros tenemos la suerte de contar con esas clases de apoyo, donde los estudiantes son derivados, asisten y, bueno, pueden realizar deberes, tareas atrasadas o también incluso preparar exámenes en el caso de tener un bajo rendimiento. Esas tutorías, esas clases están organizadas, recordando lo que dijimos anteriormente, por el POP, que es el profesor del orientador, pedazos. Quienes asisten a la teoría, como decía Lorena, son unos estudiantes que tienen, por ejemplo, determinadas dificultades en alguna asignatura o tienen dudas, pueden encontrar una ayuda, en este caso, en el profesor tutor. Si bien el profesor no querido, ustedes también pueden concurrir voluntariamente ante cualquier duda que tengan. Es decir, es un espacio que está abierto a la participación de los estudiantes. Lo ideal sería que todos pudieran aprovecharlo y también pudieran asistir a aquellos estudiantes que le van bien y que quieren colaborar y compartir un momento con otros estudiantes, dando un apoyo también. Otras figuras importantes dentro del liceo son los administrativos, que muchas veces los estudiantes pierden de vista esas figuras dentro del liceo, pero justamente los administrativos se dedican a llevar todo el control de los regajos estudiantiles, de la documentación. Al igual que también son muy importantes las auxiliares del servicio, que se encuentran también trabajando siempre para mejorar y para que las instalaciones del liceo estén lo mejor posible para recibir tanto a los docentes, como a los alumnos, como al equipo de elección, como también a los padres que se acercan al liceo a consultar sus dudas. Las auxiliares del servicio, en este caso, han jugado un papel fundamental en estas circunstancias en las que hay que estar constantemente desinfectando, limpiando todas las áreas utilizadas. Realmente, sin ellas, no hubiéramos podido funcionar. Aparte de los miembros, también tenemos que mencionar que ustedes se van a encontrar con una organización totalmente diferente, porque no van a tener solo a los miembros, van a tener solo a los miembros. Por cada asignatura, es decir, por cada día de estudio que ustedes tenían, van a tener un profesor. Y bueno, y ahora tendríamos que mencionarle las asignaturas que tienen el primer año. Exacto. Hay asignaturas que tienen una mayor carga horaria que otras, pero lo importante es saber ahora es que son 11 materias. Esas materias son biología, idioma español, geografía, historia, ciencias físicas, informática, matemática, inglés, educación sonora, dibujo y, por último, mencionamos educación física, que es una asignatura que es a contraturno, pero no por eso deja de ser obligatoria y tan importante como las demás. Estas asignaturas están distribuidas de diferente manera. Otro de los cambios que van a tener va a ser el tema del horario de clase, ¿verdad? Están acostumbrados a tener quizás un recreo a media mañana o un recreo a media tarde. Lo que más cuesta al principio es acostumbrarnos a esa nueva organización donde tenemos horas de 40, 45 minutos, un recreo de 5, otra hora más de clase y ahí me tengo que acomodar porque entro un profesor, tengo que buscar el cuaderno, uno que está con el cuaderno, se va el profesor y viene otra materia diferente. Entonces, esto al principio como que a los chiquilines de primero les llama la atención, les genera dudas y también les cuesta un poco esa dinámica de cambio de cara del docente que tengo frente, cambio de asignatura de cambio capaz que 2, 3, 4 veces en la misma mañana o en la misma tarde. Exacto, al principio cuesta un poco pero después pasa a ser tan normal como lo que hacían ustedes con la maestra, ¿verdad? Que trabajaban matemática, trabajaban lengua y después por ejemplo, trabajaban lo que era, por ejemplo, biología, ¿verdad? Estencias naturales, pero ahora con distintos profesores que como hace la compañera van a ir entrando y saliendo del aula, ¿verdad? A medida que va pasando la mañana o la tarde. Algunas cosas importantes que siempre decimos es bueno, organizarse para llegar en hora, porque el no hacerlo genera lo que llamamos llegar a la tarde y eso puede ocasionar alguna inasistencia no querida, educación física al ser una materia más y al ser apontaturno, que si ustedes vienen en la mañana, educación física la van a tener en la tarde y si vienen en la tarde van a tener en la mañana. Si faltan a esa asignatura, también van a tener la inasistencia del día como que no hubieran venido a turno correspondiente porque es una asignatura más y hay que cumplir también. Yo creo que lo más importante de esto es resaltar, recalcar que no van a estar solos, que van a estar siempre acompañados, que si bien son cambios que se avecinan, son cambios importantes, ¿no? Es una etapa muy linda, es una etapa divina. Creo que todos nosotros recordamos el liceo, también la escuela, ¿no? Pero el liceo lo recordamos con mucho cariño, por las amistades, por las experiencias, por aquellos profesores que marcaron nuestra historia, nuestra educación. Es una etapa que tenemos que vivir acompañados, pero acompañados también desde la casa. Muchas veces los papás pensamos, bueno, ya ahora es grande, se va para el liceo y en realidad el liceo es una etapa en la cual nos necesitan igual que cuando empezaron nivel 4 o nivel 5. Ese acompañamiento siempre tiene que estar. Y trabajar en este liceo para nosotras implica un trabajo en equipo que se da trabajando con el estudiante como nuestro foco central, pero también tratando de tener la familia bien cerca, porque sin esa familia que apoye nosotros tenemos nuestra tarea un poco dificultada. Lo ideal sería poder estar en comunicación, poder tener reuniones periódicas que justamente ahora no se están pudiendo dar, pero bueno, buscar la manera de acercarnos a un liceo, preguntar ¿cómo está mi hijo? ¿qué ves? De las actualidades extra, de lugares que decimos, bueno, de turno, igual que educación física, también está el coro. El coro en este caso, todos los años comienza, tanto el pianista, el pianista y el profesor del coro comienza a invitarnos. Es en este caso una actividad muy linda, los coros generalmente pueden ir a visitar a otros liceos, vienen coros de otros liceos también a visitarlos, hay actividades muy buenas. También se hace, por supuesto, en un turno contrario al que realizan la actividad estudiativa. Si vienen en la mañana o vienen en la tarde, el coro generalmente queda como una actividad intermedia, entre la mañana y la tarde. Otro espacio importante a resaltar como una actividad, también podríamos llamar la apoyatura, es la biblioteca, donde allí podemos encontrar desde libros de estudio hasta libros de lectura recreativa, que es un espacio que está disponible para los estudiantes en los tres turnos, y es un espacio lindo de aprovechar. No solo libros, la compañera se olvida de mencionar los juegos, cuando los profesores faltan y hay esas horas libres que le llamamos nosotros. Bueno, pueden ir a la biblioteca, hablar con la compañera biblioteca y pedir alguno de los juegos. Hay una gran diversidad de juegos didácticos y no tanto, pero que les va a gustar. También pueden pedir una computadora y en este caso navegar por internet en las páginas favoritas. Voy a aprovechar para hacer alguna tarea, ya que este año creo que ha sido también un gran cambio, que se va a prolongar los años venideros en la utilización de cría. Una herramienta que ya estábamos empleando, pero que considero que la vamos a seguir utilizando aún más. La ilusión, los esperamos acá en el liceo, es una etapa divina, preciosa. La educación es elemental para que formamos en nuestra vida como personas y también como futuros trabajadores del país. Siempre le digo a mis estudiantes que en realidad ellos no estudian para sus padres, sino que estudian para forjar a los hombres y a las mujeres de mañana. Así que, serán bienvenidos.